¿Qué onda amigos de Youtube? Mi nombre es Xerox y hoy vengo a hablarles de los 6 chistes más cagados que inventa la gente. Pero antes denme una sonrisa como la mía jajajajaja. Bueno el primer chiste aburrido es este. Una enfermera le pregunta al doctor. ¿Cuándo realizo su primera operación? A los 5 años dice el doctor. ¿Cómo? Dice la enfermera. El doctor dice. Sí. En la escuela hice una suma. ¿Pero qué chiste tan cagado es este? El segundo es el del pajarito. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? A ver a quién se le para el pajarito primero. ¿Pero qué diablos es esto? Aburre. Tercero. Suena el teléfono a las 4 de la mañana. Al descolgarse oye una voz que pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿La familia Silva? Una voz dormilona contesta. No. La familia duerme. Me estoy cagando de la risa. Ja. 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 Cuarto. Una viejita está afuera de una casa queriendo tocar el timbre, pero no lo alcanza. De repente llega un señor y muy amablemente se ofrece. Señora. Buenos días. ¿Puedo ayudarla? La viejita responde. Por favor joven. Ayúdeme a tocar el timbre. Señora. Con mucho gusto, le responde el joven. Ya señora dice el joven. ¿Y ahora qué? La viejita responde. A correr. Mendiga viejita canija no tiene otra cosa que hacerle estúpida. El quinto chiste es. Entran unos violadores a saltar una iglesia y dicen. Pues de una vez nos violamos a las monjitas. En eso una monjita dice. Dios. Perdónalo. No sabe lo que hace. Y la otra monja dice. Ay a mí me tocó un experto. Ya pueden reírse si quieren. Sexto chiste. Un borracho orina en la calle y una mujer lo ve y le dice. Qué bestia, qué monstruo, qué animal. Y el borracho contesta. Pero venga toquelo es mansito. Ja 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 que risa me da apuesto a que se estaban durmiendo. Porque yo sí. Bueno estos fueron los chistes más cagados que he escuchado. Y pronto estaré subiendo más vídeos que estén perrones y no tan aburridos como estos chistes. No es lo mismo barco negro. Que ya te cojo. Ja 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 ja. Bueno hasta la vista youtuberos. ¡Gracias!